¡Suscríbete al canal! ¡Marvel! Platícanos, tú platícanos. Pues no, los invito a que vengan rápido a Expo Tus Juguetes, hay cosas increíbles y hay cosas únicas. Entonces tenemos por acá de Funko algunos productos maravillosos como todo lo nuevo de Star Wars que acaba de llegar, recién desempacado. Entonces les recomiendo que vengan rápido, no sé cuánto nos dure, pero bueno, el producto está maravilloso. Todavía no he visto, no he podido ver ni la película, entonces me muero de ganas de ir a verla. Pues fíjate que al final, ¿no es cierto? Vamos viendo qué más hay. Pero aquí están los personajes. También tenemos de Vinicio del Toro la serie Trollhunters. Ha sido un éxito mundial. Netflix está explotando con esto y la verdad es que la serie está increíble. También por primera vez en México existe este producto, entonces para los que son coleccionistas vengan corriendo, porque no creo que haya más. En Estados Unidos solo se lanzó como una exclusiva, entonces no ha habido producto en ningún lado. Ok, esto es Trollhunters de Guillermo del Toro que está súper padre y seguimos con Thor Ragnarok. También tenemos toda la parte de Marvel y Thor sobre todo y algo de Spider-Man, algo de Iron Man, en fin, siempre Marvel que tiene una gran variedad de productos. Tenemos la parte de DC, de la película, entonces tenemos todos los personajes, Batman, Aquaman, Superman, creo que así está Cyborg, en fin, Wonder Woman, todos los personajes. También tenemos alguna primicia de algunos personajes como Hulk, pero de Ragnarok, por ahí está Loki, por ahí está Hela, en fin, está Hela, bueno en fin. Hay gran variedad, tenemos más de Vinicio y tenemos algunos temas de Disney y de videojuegos como Street Fighters. Entonces, bueno, la verdad es que hay súper lindos productos, gran variedad de productos, entonces pueden venir y escoger lo que quieran en la parte de Funko. Estoy impresionada, hice hasta un como mega minuto de silencio por esta zona de Mega Man. ¡Guau, qué bonito! Y seguimos con toda esta parte que me decías que es de Disney, ¿verdad? Toda esta parte de Disney, hay producto de Disney, hay lo nuevo de Walky Racers, hay algo de Cars, en fin. Hay una gran variedad de productos. Me encanta el nuevo Pierno de Yuna, todo el estilo que le dieron y toda la parte de Duck Hudson Matter y todos estos personajes. En serio, este Pierno de Yuna siempre ha sido de mis favoritos. Y seguimos de este lado con Plush Toys de un personajazo que en México fue la sensación. Correcto, Don Gato, fue un gran personaje. Aquí tenemos al buen Benito y a Don Gato y a toda la pandilla. Entonces, si quieren venir por ella, están increíbles, están a un muy, muy buen precio. Así que aprovechen a los amantes de Don Gato que vengan. Está súper lindo, todas estas son en Plush Toys y son Plush Toys llaveros también. Y vean, el tamaño de este me encantó. O sea, es totalmente adorable. Lo increíble es que lo puedes abrir. ¡Ay, sí es carterita! Ahí tienes tu carterita. ¡Wow! Tiene bolsita escondida, qué bonito. Para que esconden ahí sus cositos. ¡Cando a un gato! Tenemos algunas cosas padrísimas de Adventure Time. Están increíbles. Súper suavecitos. Está bien bonito. Y Jack el perro. Jake el perro. Jake, exacto. Están increíbles. Tenemos algunas cosas de Steven Universe. ¡Steven! Llorimos de alegría todos. Está bien bonito. Híper ventilo. A nuestro maravilloso Snoopy que todos amamos y a todos los personajes. Entonces están todo lo que quieran de Snoopy, el buen gusto, o Charlie Brown. En fin. Yo soy muy feliz en esta zona y también por los personajes que vienen. Seguimos con esta moda de los superhéroes, ¿no? Los superhéroes. Entonces es toda la parte de DC Comics. Entonces tenemos a Joker, tenemos a Flash, tenemos a la Mujer Maravilla, a Batman. En fin, tenemos una gran variedad de personajes para que se diviertan y seguramente vamos a sacar muchos más. Así es que espérenlos. Y para todos los que quieren ser el mejor maestro Pokémon. Y a los mejores maestro Pokémon, aquí tienen todas las Pokébolas. ¿Sí? Todas las que quieran. Así es que... Desde la Pokébola básica hasta la Super Pokébola. Tenemos también todos los personajes más relevantes para que vengan a verlos. Aquí tenemos a Pokémon, al buen Eve, en fin, a Charmander, Squirrel. Tenemos a todos por aquí. Al increíble Pikachu, que es imprescindible en esta colección. Y una parte de todo lo que maneja Gesey, que es lo más hermoso para mí, porque esto es marca mexicana. Esto también, ¿eh? Todos estos peluchos son hechos en México y diseñados en México. Entonces, para variar, esto es algo hecho en México. Eso es muy aplaudible y también que se le dé la prioridad a esto. Esto, platícanos de Shorts. Ya lo conocemos, pero para los que todavía no, les presento Shorts. Aquí tenemos la serie 2, Disney Shorts. Básicamente está diseñado y desarrollado por nosotros en combinación con Francisco Herrera, que es el diseñador. Francisco es un gran artista. De hecho, hoy acaba de salir en una revista de Forbes como uno de los 50 creativos más importantes de México. Así es que él es el que desarrolló y diseñó toda esta línea. Entonces, tenemos todos los personajes de Disney. Hasta hoy tenemos desarrolladas 4 series, 2 aquí exhibidas. El lunes lanzamos la serie 3, así es que es una, para que sepan, va a estar acá lanzada. Y 4 y 5 las lanzaremos a principio de año. Ok, eso es bueno de saber, 4 y 5 para principios del 2018. Ya están diseñados y desarrollados. De hecho, viene que algunas cosas está de coco en esa serie. Esa es una muy buena noticia que nos acabas de dar. Llegó al corazón. Sí, entonces tenemos, bueno, ya hoy una gama de cerca de 12, 24, 30 diferentes personajes que tendremos antes de abril en el mercado. Sí, muy buena noticia y qué padre. Tenemos esta zona que a mí siempre me gustó todo esto. Sí, es toda la parte de electrónicos que es súper importante y hoy día cada vez más importante en el mercado porque todos los chavos ya andan con su celular, los niños también. Mi hija tiene 4 años y ya le encanta cantar con esos micrófonos, stands, que le pueden poner el, se vuelve como un karaoke. Entonces tiene su stand, pone su telefonito con música y se pone a cantar. Entonces la verdad está increíble. Increíble. Tenemos el diario secreto de la Doctora Juguetes. Tenemos todo de la Doctora Juguetes, de Sofía, de Frozen. De descendientes. Unos de descendientes para los que también quieren cantar como ellas. En fin, tenemos grandes, grandes productos. Jurassic Park, que pues ya viene, ah, esto es Jurassic World y ya viene la segunda. Ya viene la segunda, correcto. Entonces tenemos algunas primicias aquí para los amantes. Tenemos algo de Tortugas Ninja, para los que quieran tener un reloj despertador o si quieren las super bocinas. Son increíbles. Todas estas bocinas son Bluetooth, entonces se conectan a distancia con tu teléfono. Es una oferta ya la mitad nacional, entonces toda la parte de goma, que es todo lo de shorts. El próximo año vamos a tener toda la parte de sodas que estamos desarrollando en esa parte. Y todo lo de peluches, ya es tema nacional. Y estamos representando una marca tan importante como Funko para traer. Lo que vamos a buscar el próximo año es tener toda la variedad de productos de Funko. Entonces vamos a ver una gama de productos mucho más amplio que todavía no ha llegado a México. Realmente nos ha enfocado al tema pop, pero dentro de Funko hay 50 líneas más. Entonces estaremos viendo y trayendo todas esas líneas para ustedes. Perfecto, pues muchísimas gracias Emilio. Muchas gracias a Gese por estar aquí. Y pues que sigan más, que siga creciendo más. Y pues bueno, amigos, seguimos en Expo Tus Juguetes. ¡Gracias! ¡Gracias!